Hola, soy un miembro de la Junta Directiva del Barrio de Fuencarral. Todos los años participamos en el día 25 de noviembre Bloquea el Machismo y vemos que es importante esta participación y vamos a hablar de la violencia durante el confinamiento porque creemos que es algo importante ya que cada uno de nosotros desde nuestros barrios podemos prevenir. La violencia machista o de género es una de las violaciones de los derechos humanos más notables en este momento según la Organización de las Naciones Unidas. La violencia machista es una problemática que se viene arrastrando desde hace siglos y en el siglo pasado la filósofa María Zambrano en sus escritos, en uno de ellos, ya tiene una cita en que menciona dicha problemática. Ha sido tan rápido el viraje de la mujer en sus exigencias que el hombre, descentrado e inadaptado, no sabe o no quiere colmarlas, pero al menos que no nos maten. Se ve bien evidente que ya se empezaba a hablar y se empezaba a manifestar por escrito que había violencia de género, aunque anteriormente el feminismo ya empezó a luchar por la igualdad de género y aunque no especificaba en concreto asesinatos y demás, fue el principio de cómo la sociedad carecía de esas igualdades en cuanto a hombres y mujeres. Desde el año 2003, que se empiezan a contabilizar los casos, 1.171 mujeres han sido asesinadas. Esta cifra, según feminicidios.net, se doblaría en este año. Esta cifra es diferente. Bien, en feminicidios.net, que lo contabilizan distintas administraciones de mujeres, no solamente cuentan los asesinatos a manos de sus parejas o exparejas, sino que también tienen en cuenta el marco fuera de la pareja. En lo que va de año y hasta finales de octubre, según cifras oficiales, 38 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 19 personas, niños y niñas, han quedado huérfanos de madre. En este año, según feminicidios.net, las mujeres asesinadas hasta octubre son 75. Sólo el 25% de las mujeres asesinadas habían denunciado a su maltratador. Durante el confinamiento, la violencia machista o de género aumentó considerable en todos los países, según la ONU. En nuestro país se ha podido demostrar que esa violencia aumentó en un 61% con respecto al mismo periodo del año 2019. Registraron 19.000 llamadas de peticiones de ayuda a distintos organismos. Así pues, 5.300 peticiones de ayuda aumentaron con respecto al mismo periodo del año 2019. Durante el periodo de confinamiento, el número de homicidios descendió con respecto al mismo periodo de 2019. Según los expertos, este descenso obedece a distintas razones. Y dos de las razones importantes que señalan es que el agresor, al estar al lado de su víctima, tiene una mayor percepción de seguridad, con lo cual se tranquiliza. Por otra parte, la víctima no puede hacer denuncias físicas, con lo cual también el agresor no siente ese peligro de que la víctima se le vaya a ir. A pesar de que se ve que en este periodo de confinamiento descendieron los asesinatos, sí que se puede demostrar que hubo mucha más violencia en los hogares, según las cifras demostradas de peticiones de ayuda que se recibieron. Las administraciones pusieron en marcha una serie de medidas destinadas a ayudar a las mujeres o familias en situación de riesgo por violencia de género y que lo llamaron plan de contingencia. Se pusieron dispositivos informativos, como fue el teléfono 016, que funcionaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Hubo también teléfonos de apoyo psicológico y además había para apoyo psicológico para las personas que no pudiesen realizar llamadas telefónicas por estar su agresor alado y verse en peligro. También se dieron respuestas de emergencia. La policía y la Guardia Civil asistieron a distintos domicilios. Como apunta la socióloga Eva Espinar, la violencia machista es una problemática de carácter estructural. Estamos en una sociedad patriarcal que conlleva una base cultural que podríamos calificar como violencia cultural de género. Para combatir esta violencia cultural de género, que es una pandemia entre las pandemias, se requiere la suma de voluntades y compromisos de todos los actores sociales e institucionales. Políticas que nos acerquen más a la igualdad de género y a la construcción de una cultura no violenta. Políticas que nos acerquen más a la construcción de 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 la constru